La presentación del niño en el templo y la purificación de la Virgen María Cuarta novena Un pedido por la paz y la unidad Durante esta novena esperemos que la estabilidad llegue al país que a su vez es un clamor que se hace desde varios sectores Que haya mucha paz y salud para todos los niños de acá Que calme ya este clima de incertidumbre Para este efecto el párroco de la parroquia San Juan Pidió a la Santísima Virgen María de la Candelaria Por cada uno de los feligreses y derrame grandes bendiciones Siendo el único pedido durante este tiempo de inestabilidad Pidámosle queridos hermanos a la Santísima Virgen de la Candelaria Por cada uno y de nosotros que estamos acá en su casa, en su santuario Para que la Santísima Virgen María derrame grandes bendiciones En cada uno y de ustedes Hay que agradecer también por la paz en nuestro país Para que cesen las violencias Y eso es lo único que nosotros podemos pedirle a la madre de Dios Hagamos siempre lo que Dios nos pide Todos los días hacer la voluntad de Dios Una de las participantes en la ceremonia dijo Que las decisiones de las autoridades del nivel central No son nada favorables Motivo por el cual se espera una respuesta pronta De apartarse del cargo de la presidencia Que la vida política se restablezca Porque ya no se puede soportar El ser humano no ha vivido para estar matándose Ya no podemos soportar el pueblo Por favor, que con el corazón de Inadvaluarte Deje el cargo No tenemos que apoderarnos del pueblo Siembra a María en tu corazón Y cosecharás a Jesús en tu vida